Vení, vamos a ponerte la remera, a ver, espera, vamos a ver de qué la hago, ah sí, sí, vení, vení, acá, ahí está, muy bien, pero qué perro lindo, qué lindo estás quedando, a ver, la patita, por acá, por acá la patita, sí, sí, espera, no, no, la cámara, no, esta patita, esta patita, a ver, vení, vení, pasala por acá, acá, por acá, por acá, ahí está, muy bien, y esperá, ¿la otra patita? ¿dónde está? La otra patita tiene que pasar por ahí, sí, sí, la otra patita tiene que pasar por ahí, acá, ahí la vamos a encontrar, ahí está, ahí está, pero qué lindo estás quedando con esto, mirá cómo estás, un perro hermoso estás, un perro divino estás, el cuellito te quedó un poco largo, sí, qué te pasa, sí, 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 ay, qué lindo sos, sí, sí, a ver, el cuellito ahí, ay, sí, qué pasó, ahí, mirá qué lindo, mirá qué lindo quedaste, te vamos a llevar al barbero con eso, un perro lindo sos, bueno, bueno, ya está, ya está, ahora te doy de comer.